Guto Guadalupe echa a su sobrino Jefferson Farfán y revela que le hubiera encantado que siga con Yahaira Plasencia pese a que la criticó, echó a la boquita. Guto Guadalupe aceptó la invitación de Yahaira Plasencia para ir a su podcast y remeció a la parándula local, esto debido a que es tío de Jefferson Farfán, expareja de la salsera que catapultó a la fama, pese a que Guto Guadalupe criticó duramente a Yahaira Plasencia y latidó de convenida. Él reveló que le hubiera gustado que su sobrino siga con la cantante, explicó el mismo Jefferson Farfán, le decía que era feliz cuando estaba con Yahaira Plasencia y si piensa en eso, claro que le hubiera gustado que esté bien ahora. Guto Guadalupe enfrentó a Yahaira Plasencia en tenso careo. Yahaira Plasencia causó tremendo revuelo en las redes sociales al anunciar a Guto Guadalupe como su próximo invitado en su podcast, cuyo adelanto de la entrevista muestra al tío de Jefferson Farfán encarando a la salsera. En las imágenes de Hablando con la Yaja publicado en su cuenta de Instagram, se ve a Guto bastante tenso, enfrentando con bastante habilidad a Yahaira Plasencia, pues recordemos que en el pasado Yahaira negó conocer a Guto Guadalupe e incluso lo amenazó con demandarlo. Ante esto, el tío de Jefferson Farfán no se quedó callado y la enfrentó y lo único que hizo ella fue hacerse una vez más la víctima. Yo ese señor, yo no lo conozco, ni lo conozco a ese señor. Entonces, ahí tú me declaraste en la ley. Pero ¿cómo lo dije? Tendría que ver el archivo, pero la cosa es que tú le dijiste así, todo despectivamente, yo ese señor, yo no lo conozco, ni ese señor no lo conozco a ese señor. ¿En serio? No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.